Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero mostrarles como pulsar las cuerdas en el ukulele hay tres maneras fundamentales la primera manera puede ser con una plumilla con algo parecido a esto, una plumilla la segunda manera puede ser al estilo hawaiano solamente utilizando el pulgar y la tercera manera puede ser con todos nuestros dedos vamos a ver la característica de cada una de estas maneras primero con la plumilla con la plumilla el sonido es mucho más fuerte es un sonido muchísimo más fuerte pero es muy difícil controlar el volumen de este sonido con la plumilla además es un sonido mucho más brillante entonces si no queremos un sonido tan brillante de pronto la plumilla no sea lo que nosotros necesitamos este es el sonido con la plumilla otro estilo muy particular pero muy utilizado es el estilo hawaiano el estilo hawaiano es tocar con el dedo pulgar únicamente entonces tocamos cuando tocamos hacia abajo pulsamos así hacia abajo y cuando vamos a pulsar hacia arriba utilizamos la uña o el dorso del dedo pulgar este sonido es muy cálido pero tiene un problema y es que el volumen es muy bajo si es un poco difícil darle un poquito más de volumen pero es un sonido muy cálido es un sonido que le va muy bien a este instrumento así sonaría pulsando solamente con el dedo pulgar la manera que yo más suelo utilizar es con todos nuestros dedos entonces vamos a colocar la mano como si estuviéramos de pronto sujetando una plumilla y vamos a unir estos deditos acá pero la mano tiene que estar muy relajada para poder hacer este movimiento generalmente cuando yo estoy tocando con todos los dedos lo que hago es que hacia abajo golpeo con estos tres dedos con estos cuatro dedos y hacia arriba utilizo el pulgar ayudándome un poquito también de los otros dedos así suena con los dedos sin la plumilla y con todos los dedos de la mano es un sonido en donde podemos controlar de esta manera podemos controlar muchísimo el volumen podemos tocar más duro o más suave por último les voy a dejar un ejercicio para que puedan manipular muy bien su mano derecha que es la mano que va a pulsar las cuerdas todo el tiempo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer semicorcheas este sería el pulso y vamos a jugar con los acentos vamos a acentuar en la primera semicorchea o en la segunda semicorchea o en la tercera o en la cuarta acentuemos en la primera y ahora acentuemos en la segunda y ahora acentuemos en la tercera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Y ahora centramos en la cuarta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Eso nos va a ayudar a dar variación a los ritmos Podemos estar tocando esto Y simplemente con hacer acentos diferentes podemos cambiar de ritmo ¡Gracias por ver! Esto es todo por ahora amigos Si les gustó este video no deben poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo en Facebook Aprende Música Fácil con Dani Cabezas Además pueden suscribirse a nuestro canal Dani Cabezas TV Allí van a encontrar muchísimos más tutoriales para aprender a tocar de manera fácil y rápida Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical Para todos Un abrazo y bendiciones Aprende Música Fácil con Dani Cabezas TV Aprende Música Fácil con Dani Cabezas TV Aprende Música Fácil con Dani Cabezas TV Aprende Música Fácil con Dani Cabezas TV